hola amigos espero estar súper bien bastante bien en este nuevo vídeo estamos grabando ya aquí y si eres nuevo aquí en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando nosotros subimos un nuevo vídeo en el canal no estamos ya saliendo aquí de salud castro limán rumbo a solo lado en otro evento en esta ponad estamos acompañando a payaso mai en este estamos viendo como cinco eventos con él ya compartiendo mucho mucho que mucha diversión mucha alegría mucho entusiasmo y con toda la buena vibra ya que los dos hacemos un buen equipo así que gracias a todos ustedes por seguir el canal de youtube de nuestro DJ así que denle like y comparte 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 y así que vamos para cerrolam hoy es sabadito alegre por supuesto disfrutando del ambiente acá con los nenes pero en otra ocasión será y 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 son siempre bendiciones y disfrutando de la buena vida en cada show y cada fiesta diferente ya sea 15 años bodas graduación graduación preboda baby shower baby shower velorio y si no tienen muerto pues lo ponemos para contrataciones por supuesto animando a tu fiesta aquí abajo la descripción dejamos todos los enlaces de las redes sociales de él como payaso may está en el facebook me puede este buscamos may payaso may en instagram may payaso may ahí pueden seguirme y si me quieren escribirme en mi whatsapp pues escríbeme yo con mucho gusto les daré mi número de whatsapp a cada uno de ustedes para compartir chistes ideas o algún consejo que ustedes necesiten por supuesto aquí estamos listos y dispuestos recuerda siempre que estamos para compartir y ser siempre una persona muy 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 maravillosa como ustedes por supuesto con ustedes conmigo así que vamos con toda la buena vida y así que la fiesta continúe y que nunca se borran las sonrisas de sus corazones eso continuamos seguimos con el recorrido a ver que nos espera el día de hoy sábado por supuesto este sábado que 8 de febrero por supuesto el mes del amor y de amistad se va a poner bueno que quiere ser mi novia feliz día del amor feliz día de san valentín feliz día de san valentín le desea su amigo payaso may desde san lucas tolimán deseándote mucho éxito y que el amor y la paz siempre permanezca en tus corazones así que feliz día de san valentín por supuesto ya estamos aquí recorriendo la carretera rumbo ya san andrés se metaba como por san andrés se metaba y gracias a dios aquí en san andrés también tenemos muchos clientes aquí he pegado fuerte gracias a dios después llegamos a pana vamos para cerrola y próximamente estaremos estoy viendo más vídeos sobre mi recorrido y por supuesto sobre el show yo soy jose jose rabinal por supuesto mi canal ahí siempre activos actitud positiva para ti llevándote alegría compartiendo con diferentes personas y compartiendo con diferentes artistas por supuesto ahorita nos acompañamos a payaso may por supuesto llevándote alegría en cada fiesta porque cada fiesta es diferente nunca va a ser el mismo momento siempre actitud positiva sin falta una sonrisa no 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 la tristeza no nos puede invadir nuestro corazón por supuesto lo que nos puede invadir nuestro corazón es la alegría el amor la amistad la comprensión y por supuesto el odio jamás jamás la envidia jamás tenemos que saber de dónde nacimos donde estamos y el orgullo nos sirve les deseamos mucho éxito y bendiciones recuerden que lo queremos mucho los apreciamos mucho a todos nuestros amigas a todos nuestros amigos del facebook del whatsapp del instagram a todos nuestros contactos amigos ya estamos aquí ya entrando por panajachil llegando a panajachil gracias a dios vamos bien dios siempre va con nosotros 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 ahí llevo a mi dos chiquilines en todo este con normalidad la carretera excelente en unos lugares hay bachas mero gracias a dios vamos llegando vamos 10 minutos llegamos a solo la allá nos esperan con un delicioso almuerzo ahí gracias a nuestro amigo que nos contrató a víctor estamos llegando aquí por el mercado de panajachil estamos de paso por supuesto aquí es el mercado así se vive aquí en el mercado hoy es sábado la catedral vemos este lado un tráfico aquí en panajachil estamos aquí esperando a que avance el saludo viene a Trapans ahí nos estamos salurando viene en el motocicleta estamos subiendo aquí de panajachil estamos subiendo aquí de Panajachil Ya estamos pasando por la catarata. Ya estamos llegando aquí Surla. Pasando por aquí la gasolinera. Mucho tráfico en esta tarde. Ya casi llegamos a donde se va a realizar el evento del día de hoy. Y vamos bailando. Nos vamos. Ya estamos aquí en el lugar donde se va a realizar la actividad. Aprovechito. Un exquisito almuerzo en la plena hora de la tarde. Estamos ya aquí jugando el lugar donde se va a realizar la actividad. Estamos haciendo la prueba de sonido. Después todo derretando las luces. Y el audio en la vecina. Estamos llegando a mano. Que se puede ser alegrado. El subido número 5 de Marisa. Cinco años. Wow Marisa. Y dice una tía. Vamos, 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 vamos. Estás estudiando ahorita. Es mentiroso ahorita. No estás conmigo. En la fila de tres. La pelota quedó ahí. Uno, dos y a las tres. Corre la pelota. Ahí la vamos. Eso. Vamos, vamos. Corre. 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 Bienvenidos. Al final número 5 de Marisa. Él. Yo creo que él es mi hijo. ¿Saben por qué? Por el tipo de pejnava que traje. Muy bien caballero. ¿Cuál es su nombre, hijo? Mario. Ah, ya vieron. Mario se llama. Ay, voy. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 14. 14 años, casados, divorciados, solteros? Solteros. Ay. Soy soltera. Y hago lo que quiero. Soy soltera. Y hago lo que quiero. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto! ¡Vamos! ¡Espechamos! ¡La vaca! Eso 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 Así Eso 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 Una vez Comerdo Para abajo Para abajo ¡Arriba! ¡Arriba! El suelo bebé Ay, mi amor, yo también te quiero mucho Recime... Papito, yo quiero un mijuguete Decime Papito, yo quiero un mijuguete ¡Ay, mi amor, para tener tu juguete, mijo! Ahora dime, papito, te quiero mucho como la cola de mi chucha. ¡Me quiero mucho como la cola de mi chucha! Ahora dime, papito, mi mamita te quiere mucho. ¡Mi mamita te quiere mucho! ¡Ay, mi amor, te quiero mucho! ¡Un aplauso, papá, un aplauso! ¡Te quiero mucho! ¡Se ha ganado un regalo! ¡Tenga, campeón! ¡Muchas gracias! ¡Vuelva de más allá! ¡Con mi marisa mágica! ¡Ese niño se vuelve de mi cerebro! ¡Rocá! ¡Dúrmete! ¡Muy bien! ¡Ráscate la cabeza! Ahora, él va a cantar una canción así dormida. Va a cantar... La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha... ¡Yo no voy a caminar! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Una canción para nena! ¡Te quiero yo! ¡Y tú a mí! ¡Está bailando! Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Y un beso sin dinero Vuelta, vuelta Eso, palmas, palmas Palmas, palmas, ahora Los palmas, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ahora, doble pato Eso, vamos Vamos, gracias Una vuelta Falta, falta, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Falta, falta, ahora Abasta, bota, bota, bota Bota, bota, bota Bailecito que sé que te va a gustar Se llama el baile de pollo Y todos vamos a bailar Se llama el baile de pollo Y mira cómo se baila El pollo El pollo con una rita El pollo con una rita El pollo con una patita El pollo con dos patitas El pollo con la colita El pollo con el piquito Y ahora te toca a ti Es pulpo, mi vida Chico, nada Abajo, puño, puño ¿Cuántos quieran dulces? ¿Cuántos quieran dulces? Allá en la tierra Yo hubiera metido en los diez octavos Ah, qué es ¿Tú? Al fin final, salgó otra fiesta Aquí en Soraya Esto es de Lucia Con la quebra de piñata Un minuto de cervejucia Con el pastel ¡Cantan! ¡Dale, tu fiel! Eso, muchas gracias, ya. Gracias. ¡Eso, muy bien! ¡A un brazo duro eso! ¡Vamos, vamos, duro! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Ya queremos pastel! aunque sea un pedacito, pero quiere, vamos a hacer, salva siempre llamo de ti, te deseamos a ti que lo sople duro duro, duro de sordida, muerdero muerderón, eso estamos de vuelta, ya terminó la fiesta, por supuesto, ya retornando en casita saliendo de aquí de su lugar no amigos, espero que están súper bien, todavía estamos aquí entre el tráfico probablemente haya un accidente más enfrente, estamos entre Solá y Panjachel bueno amigos, muy buenas noches, al igual que aquí estamos la paciencia es lo más importante, aquí estamos esperando pacientemente no nos estamos preocupando por llegar a casa rápido, no nos vamos a esperar hasta que desocupen la carretera, hasta que desocupen la carretera, no sé realmente lo que pasó más adelante pero gracias a Dios, estamos bien, vamos bien, nos gusta Señor Dios siempre acompañado de la mano de Dios y ya dejaron el paso libre, porque vamos avanzando poco a poco de smash, ahí nos vamos es un accidente entre moto, un accidente de moto contra Chocó contra carro hola amigos, ya estamos aquí en San Graviel son a las, vamos a ver la hora, ya que estamos perdidos en hora, a las 7.35 minutos andamos aquí en San Graviel, ya en 15 minutos llegaremos a casita, llegaremos a casa y gracias a Dios, todo bien, que Dios nos acompañe en el transcurso del camino saludos amigo payaso May, y seguimos con... por supuesto, ya vamos cerrando el video con esto y muchísimas gracias por estar aquí presente, apoyarnos con tu like, tu comentario sin falta por supuesto, y compartirlo con tus amigos siempre éxitos y bendiciones en todo lo que emprendes cada día